La gobernadora del Estado, Lorena Cuellar Cisneros, encabezó la firma de un convenio en materia de conciliación laboral entre la Secretaría de Trabajo y Competitividad, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala. A través de este acuerdo se busca contribuir a la resolución de conflictos que se presentan en los centros laborales mediante la realización de una jornada de conciliación que permita la suscripción de convenios con la finalidad de evitar un litigio jurisdiccional laboral. En su mensaje, la mandataria destacó que su administración prioriza la imparcialidad y neutralidad, así como la legalidad y honestidad para lograr establecer acuerdos y, por ende, justicia social. La jefa del Ejecutivo reconoció el trabajo de estas instituciones a favor de los extrabajadores para encontrar una solución pacífica y armónica ante estas situaciones. En 2022, en México se registraron 32.223 homicidios, lo que representó una tasa de 25 homicidios por cada 100.000 habitantes a nivel nacional. Dicha medición fue menor a la registrada en el 2021, que fue de 28. Revelaron los datos de defunciones por homicidios enero a diciembre de 2022 de manera preliminar. De acuerdo con dicho informe que dio a conocer este martes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el 2022, de las defunciones por homicidios registradas, 67.6% se cometió por disparos de arma de fuego, 9.7% por arma blanca y 7.4% por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación. En el caso de los hombres, la tasa en 2022 fue de 44.4 homicidios por cada 100.000 habitantes. Para las mujeres, fue de 5.8% por cada 100.000 El ministro de Economía y aspirante a la presidencia de Argentina, Sergio Maza, habló con los representantes de la industria agrícola, la principal fuente de divisas del país, sobre el plan de pago de préstamos que negocia con el FMI. El gobierno informó el domingo que los desembolsos llegarán en los meses de agosto y noviembre, aunque no quiso precisar los montos. Hasta aquí toda la información, lo esperamos en una hora en nuestro siguiente avance informativo. Gracias. Gracias.